Cerca a las fiestas de fin de año y por supuesto la gente consume mucho la carne de cerdo para estas épocas. ¿Qué se le dice a la gente, al consumidor? ¿Está garantizado? ¿Tienden a incrementarse aún más los precios? No hay soya. La mitad de las aceiteras no tiene que moler y están incumpliendo los cupos que nos da el gobierno que no son subvencionados, pero el gobierno es el que reparte la soya y con esos cupos no están cumpliendo de manera que no tenemos soya. Pero además de eso no hay maíz, además de eso no hay sorgo, además de eso sigue faltando el carburante. De manera que en estas condiciones es muy difícil producir. En estas condiciones no garantizamos nada de aquí para adelante porque la producción, no solamente en el caso de la carne de cerdo, sino todos los productos agropecuarios están encogiendo su producción y eso va a traer escasez en el mercado y eso va a traer seguramente aumento de precios también. De manera que ese es el problema, pero lo más grave es que todos nos estamos acostumbrando. Ahora ver colas por gasolina o colas por diésel o los surtidores es una cosa a la cual ya nos hemos acostumbrado. Seguramente también nos vamos a acostumbrar a no tener alimentos. Para el próximo año esto tiende a empeorarse, más aún como ya lo indican de que no hay soya, no hay maíz. Para el próximo año tiende a empeorarse porque una cosa que nos tiene muy preocupados es que ahora el dólar saltó de 10.50 a 13 y las casas comerciales que importan ya nos pasaron las recetas indicando que los precios de los insumos que usamos para alimento balanceado, que son las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, las vacunas, los antibióticos, han subido en relación a la indexación del dólar. ¡Gracias!